Yo le pensé, sí, no. Vos vas a encargar. Mira todo lo que he preparado, ¿qué le parece? ¿Qué me trajiste por acá? ¿Vas a improvisar? Pero me mandaron. ¿Pero no ve mi letrero? Oiga, lo he hecho con mucho cariño mi letrero, en serio, preparalo para ustedes. ¿Vos? Yo voy a cocinar. ¿Vos? ¿Sopa de maní? ¿Verdad? Pues ya tengo acá hasta todo. ¡Oh, impostora! ¿Dónde se había ido, Mónica? ¿Qué les parece? Así es, uno se va un ratito y aparece. Ayer me quería hacer lo mismo con el periodismo deportivo. ¿Qué están? Venga, yo qué he hecho. Ya, gracias, gracias. Me salvaron la situación. Yo, como tipo acética, ocupo cuando no están. ¿No ves? No, estira. Gley le estaba cuidando ahí el cobote. Que las alitas. Bueno, fíjense. Esto que le trajo recién Carla, ¿no? Ajá, la cebolla, que todavía sigue cara, pero vamos a igual. Es un lujito que nos estamos dando, ¿sí o no? La verdad que quiero decirles que voy a cocinar con lo que. Con lo que tengo. Porque realmente las cosas están subiendo demasiado, ¿no? Entonces, tengo los cogotitos, que mucha gente los bota. Tú tienes que botar nada, Mario. Nada. Todo es necesario. Caringa de Gley. No se bota nada. ¿Sabe qué bueno? Están los cogotes, están las alitas. Estas son las dos alas. Y este es el famoso carretón. El carretón. Ah, mire, mire, les voy a mostrar. El carretón viene a ser, ¿qué parte, Mónica? Es la del ala, lo que te sostiene. Ah, ya. Vamos a ponerlo directamente, porque ya no vamos ahí. Entonces, vamos a echarle sal. Para empezar a cocinar. No, quebró alas, ¿no? Mónica. No, no, vamos a quebrar, porque si no, no, no va a dar tiempo. Le echó desodorante. No, si no, si no, quebró la ala del pollo. Me muero. Pero usted, Mario, dice cada comentario y yo le estoy respondiendo. Tiene que ser el nivel de Mario, ¿no? El comentario. Pero a mí cuando me decía en el colegio, oye, tu compañera está quebrando, era porque estaba con... Ah, ya. Cuando quebró alas. Tiene una fragancia, fragancia cebolla. No se echó desodorante, decía yo. Oye, pero Mónica, usted que sabe de todas las recetas. Cebollita. Cuando uno quebra, ¿no? Cuando lo traiciona el desodorante, uno se puede aplicar limoncito, ¿no? Exacto, exacto. Es cierto. Un tip, un tip. Un tip, pero para personal. Ya. Exacto. Vamos a echar la cebollita. Yo he escuchado que el desodorante, perdón, el limón te mancha. Bueno, es una por otra. No, no, no. Te saca. Más bien el limón saca las manchas. Completamente te deja... Bueno, seguimos con el segundo paso. Perdón, perdón, sí, nos fuimos por otro lado, ¿no? Usted que dijo del limón y el desodorante y la quebrada. ¿Yo qué hago sin ello? Imagínense. Es que un tolio de cebolla. La plena juventud con pilas. Ok, ahí está, mire. Ya, listo. Cuidado. Eso. Y la zanahoria, como es durita, también la vamos a echar, ¿ok? Para que esté cocinadita, blandita. Exacto, porque es dura. La papa, después la vamos a echar. Tiene un orden, ¿no? Para echar uno. Sí, sí. ¿Este qué tipo de papa es? Ay, oh. Vamos a ponerla. Déjame que la toque. Ajá, toque. Harinosa. Harinosa, por la textura harinosa. Salgo. No necesito la harinosa. ¡Bien! ¡Bien! Y yo le miraba para ayudarlo, pero él sabe esa. No es fita bonita, él no más aquí, que no es periodista deportista. También es pocholo. ¿Usted hace las compras en su casa? ¿Va y compra? ¿O van los dos? No, o sea, yo no las compro. ¿Qué pone? Sí, y cocina. Muy bien. Ella elige, porque si yo vuelvo, me tumban, porque no sé. ¿No lo tumban? Sí, porque no sé, de verdad. Yo, por ejemplo, ese es el tema de los precios, de verduras, carne. Te juro que no lo sabía. O sea, que Daniela es la que hace todas las compras. Sí. Sí, qué lindo, Daniela, un gran abrazo, me encanta. Qué buen trabajo, de equipo. Pero, oye, yo cocino, porque si no, me muero de hambre. Es verdad, usted cocina, no, no mientas. Pero sí, es verdad, Mario cocina en la casa. Oye, aprendió a cocinar con el bebé, les cuento. Sí, pero como dijiste, hace más comiditas, más para el bebé, digamos. Sí. No sé, de ese estilo, más migerita, más suavecita. El bebesote se olvida ya. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Yo puse el bebesote. Voy a decir, ¿escuchó Daniela? ¿Qué? No se olvide. Dice que se olvidó del bebesote. Me tienen dejado, Mónica, no sé qué voy a decir. No, 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 Danielita, no lo dejo. Mentira, yo creo que no. Mentira. A mí que está todo el tiempo. Yo la veo a ella sin conocerla personalmente. Creo que es bien dulce y que siempre está, es protege, es protegedora de su hogar. Sí, ahorita me está mirando. Yo se le mando un saludo. No se ha ido a la oficina todavía. Ay, qué linda. Vamos a saludar a la señora Ruth. Ay, sí. Yo quiero traerla, la señora Ruth. ¿Quieres conocer a la señora Ruth? Quiero conocerla y quiero que venga a cocinar conmigo porque dice que es una... Exacto. Un personaje, la señora Ruth. La quiero, la quiero aquí. Sí, se compromete a traérmela. Le pedimos permiso a Carla, si puede, y la traemos. Pucha, pero si la traigo es como el bebé, ma. ¡Va, claro! Pero aquí hay sobre los brazos, amigo. Va a que la cocina cubana. Exacto. Se la trae la señora Ruth. Perfecto. Me animo. Vale, entonces. Me la va a traer. Me parece que no voy a que es de ahora a gestionar el permiso, a mandar su correo, Mario del Alcázar, por favor. Bueno, hoy, señoras y señores, estamos cocinando una sopita de maní. Sí, Mónica ya empezó a cocinar los principales ingredientes que son el pollo, la cebolla en dos, agarras la zanahoria, la partís, como es durita, se la pone acá. Muy bien. Y a la papa después. Perfecto. Y por acá tenemos el maní. ¿Y cómo lo vamos a procesar? Eso lo vamos a licuar, eso lo tenemos que licuar. Directamente, directamente. Exacto, pero tiene que hervir esto, esto tiene que hervir, el pollo tiene que hervir. Pero este es un maní como que un poquito más cocidito, ¿ya no? No. Es más, a ver, pruébelo. No, mentira, mentira, no lo pruebes crudo. Está crudito, ¿viste? Ajá, está crudito. Y directamente se licuó así. Claro, lo que lo licuamos y luego lo hacemos hervir, porque sí o sí tiene que hervir bastante. Ah, muy bien. Por lo menos una horita, porque el maní, si está mal cocido, es como el ají, te hace mal, te afloja el estómago. Este se me, me acuerdo que cuando hacíamos sopa de maní con mi mamá, ella lo ponía como que a cocinar primero un poquito, porque este viene con su cáscara, ¿no? Exacto. Y se pone en un paño así como esto, por ejemplo, y se pone así el maní y empezás a darle vuelta, 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 para pelar el maní y quede como está aquí, así blanquito. No, y además que la vitamina del maní es muy importante para todos, especialmente para los hombres, señores. Ajá, ajá. Es como le dicen al ceviche, por ejemplo, que causa ese líbido en los varones. O sea, me va a dejar como autoviejo. ¿Por qué? Como autoviejo. Que se para cada rato. Es importante. Es importante, ¿no? Tiene que ir acumulando. ¿Usted tiene algo que presentar, por si acaso? Sí, sí, tengo un excelente consejo. Mónica, ¿qué estás haciendo? Me pillaste. Aquí estoy viendo lo que tú servirte. Cuento mi pollito. Ya. La mitad es de zanahoria, la partida en dos, la cebolla también, leche de sal. Tapamos y ya está prácticamente esto. Lo que vamos a hacer es poner el maní. El maní. Esto es lo complejo, ¿no, Mónica? Esto. En realidad, no solamente licuarlo. Sí, pero tiene que estar bien cocido. Pero lo que te decía, le decía a Grey, que se tiene que cocinar bien. Porque si no duele la pancita. Sí, sí. ¿Cierto? Puede causar infección, así que mucho ojo con eso. Tiene que estar bien cocido ese maní. Exacto. Vamos a poner un poco de agüita. Lo deja bañando en agua. No, no, no. Lo vamos a licuar directamente. Vamos a tapar y lo vamos a licuar. A ver. Eso. Me alejo un poquito, ¿no? Porque le tenga miedo a la licuadora, si no, después se filtra el sonido. Yo no. Bueno, estábamos hablando que el maní es muy importante, especialmente para los hombres, ¿no? Sí. Y cuando vos te enfermas. Tarea para la casa, el maní. Y cuando está con anemia, también es importante. Ay, que se quebró. Se quebró la paciencia. Ahí está. Ahí está. Hay que licuarlo bien. No lo sazonan, no le pone pimienta sana. No, aquí lo vamos a sazonar. Aquí. ¿Ya? Aquí directamente. Mira, a mí me gusta que el maní no quede muy triturado. Que se sienta, ¿no? Me gusta que se sienta. Hay otras personas que sí. Pero las personas que tienen alergia bronquial, no pueden. Se le puede quedar acá, ¿no? Ni por más que esté bien licuado, le cuento. Ok. Ok, entonces vamos a echarlo. A mí me gusta que se sienta el maní, ¿eh? Lindo, ¿eh? Porque la sopita me gusta que sea espesa. Exacto. Mire, mire, mire cómo está. Como que yo le llamo a mi maní, a la sopa de maní artesanal. Me gusta que esté así. Bien, 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 bien. Mira, ahí está. Ya está con su alita. Ay, ya está. ¿Se va a comer una alita usted? Sí, sí, porque Richard me estaba contando que lo que más le gusta es el cogote. Así que se lo vamos a dar a Richard, amigo. Hay dos cogotes, hay dos cogotes. No se peleen por los cogotes, por favor. Hay dos. Uno para Richard y el otro para Boya. ¿Para quién es el otro? ¿Para quién? Para Perereca. Perereca. Ahí está en otro camarógrafo. Ahí está. Ok. Entonces me pregunto qué más le íbamos a echar. Tata colorcito, ¿no? Ajá. Este es Papicra. 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 Ay, saludos a Paula. Ella decía siempre Paula. Saludos a Paula. Ahí está. Vamos a ponerle un poco de esto. Ya. Y vamos a... Fíjese cómo va cambiando todo. Cómo va cambiando el color, también la sazón. ¿Ok? Y vamos a ponerle... Porque blanco va a parecer comida enferma, ¿no? Discúlpeme. Ahí está. El amarillito. Sí. Un poquito. Usted me decía ayer, Mónica, ¿qué tiene en sus manos? Era amarillo. Ahí está. No, yo le decía que tiene en sus manos, que son mágicas para cocinar. Ay, que es mucho Mario, ¿no? Es mi sector, pues me encanta la cocina. Sí o no. Ahora sí que le puedo decir que me encanta. ¿Qué más me falta? Ya le eché esto, ya le eché esto. Vamos a probar, a ver. Vimos si tiene sal. Ya tiene salsita. Le eché la sal con el pollo. ¿Esto le puso? El pollo lo hice hervir. Eso se llama... Eso le vamos... Eso. ¿Qué es esto? A ver. Comino, comino. Me confunde el color. Yo le aclaro. Este es más amarillento. Ya. Le vamos a echar más o menos un tantito así. Siempre las manos bien limpiecitas, ¿ya? Sí, sí. Ok, ahí está el comino y pimienta. Ya falta poquito. El pimentero fachero. Es que sabes que es bonito, ¿no? Sí. A mí me encantaba ver en la tele y decir, ¿por qué será? Yo pensé que era pura pinta. No había sido pura pinta. Había sido que te va moliendo, triturando la pimienta. La pimienta cuando está recién triturada tiene más sazón. Ah, mira. Ok, y le echamos lo último que es el orégano. Mi amor. Mi amor. La aplicó ahí, ¿no? Está bien, está bien. Ok, ahí está. Hay que hablarle a la comida, dice. Siempre. Sí, usted le habla a la comida. Ah, yo le hablo a todo. Funciona. ¿Qué le dice a la comida? Mi amor, te voy a comer. Usted me enseñó a hacer así. No, no, no. A hacer picantita en la cocina. Oye, ¿y cuánto tiempo esto se queda dentro de la olla? Tiene que cocinarse más o menos una hora. Tapadita. En realidad, media, media hora porque ya está el bollito. Claro, porque está tapada, además, ¿no? Sí, ya está. Media hora, ya está suficiente. Perfecto. Alito más que acotar a su receta. Nada más, nada más. A disfrutar y a ponerse las pilas porque un día es un día más que Dios te regala. Manda al corte. Manda al corte. Manda al corte. Subí al lado un plato, Nakamura, no sabe. Lava, lava los platos. Pero aquí, aquí está. Ya tenemos solución. Está ideal, ideal, miren. Ahí está. Con eso vamos a lavar con melón. Con Bristar, lo vamos a ver brillando. ¿Cómo va la sofita? Miren, 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 miren. Miren esa ricura. Me gusta cuando burbujea, se me hace que ya está. Miren, ya está casi, ya está. Y cocidito, hermanito. Ha pedido de Mario, por favor, yo quiero probar y no quiero estar mal de la pancita. No, es que ayer fui al mercadito, no culpo, no. Mezclé un montón de cosas. Y mezcló todo. Y como que se me revolvió un poquito el estómago. Oiga, comió de todo. Comí de todo. Miren, miren, yo les gané, hice la papa frita. Para ponerla sin cimita. Sí, pero les cuento que hay un tip que yo lo aprendí el año pasado. Lo picas, ya, le echas vinagre, 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 el que tengas. Y le echas sal. Tu aceite tiene que estar bien caliente. Hicele así. Y salen así crocantes. Ay, yo pensé que se le iba a echar a la sopa. No, cuando esté servida ya es el toquecito. Bueno, para que la gente sepa la sopa de maní, y Mónica ahora me va a confirmar, se cocina bastante el maní, porque si no es verdad, hace mal al estomaguito. Sí o sí hay que cocinarlo. Y nosotros estamos desde las seis. La verdad que ya va a ser una hora, no Mario, a las ocho lo hemos puesto. A las ocho el maní, porque lo licuamos y lo pusimos. Pero usted tiene razón, hemos puesto de temprano el pollito y haciendo paso a paso. Hay gente que yo he visto que lo licúa y después con el colador, como que le hace una pasadita, ¿no? Ya, exacto. ¿A usted le gusta esa opción? No, a mí me gusta así, masticarlo. Me gusta más, ¿cómo te puedo decir? Más artesanal. Más artesanal. Más artesanal. Que me ahogue. Que me ahogue con el maní, ¿qué demoní? Ay, quiero ahogarse. Bueno, es que el mundo tiene que masticar. A mí me gusta el maní así grandecito, me encanta. A mí me gusta así sentir, ¿no? Exacto. Cuando tragas el manícito, sentirlo el saborcito. Pero hay gente que no le gusta. Este, cuidado, un alérgico. Es lo que le decía. Se nos va. Te cuento que mi hijo que tiene alérgico. Se le cierra la venta. Con él normal. Sí, sí. Por ejemplo, mi hijo que es alérgico bronquial, la sopa de maní tres cucharadas, mamá ya no. Claro. Miren que no soy alaraco. Es verdad, es cierto. Es un poquito más sensible. En realidad es para paladar y sexo. Cada quien conoce a su gente, ¿no? Claro, sí, está. Bueno, pero ya está. ¿Ya está para servir o no? ¿Ya está listo ya? ¿Cómo se me mande? ¿Usted me dice? Sí, sí. Doble presa. Bien. Sí, doble presa. Consuela para leer. Ahí está, Lalita, pero no vaya a volar, ¿ya? Le hemos puesto cogote. Ajá. Es que es tan sabroso el cogote, la pata, todo eso, ¿no? Pero en este caso tenemos el ala, ¿ya? Y le voy a poner, ¿eh? ¿Qué mira el mundo? El carretón. Mire, el carretón de la prensa a veces peleada porque viene el huesito. El carretón de la otra vida. No me acordé de la frase. Realmente esta sopa está espectacular, chicos. Lo hago con mucho amor. Y bueno, si esto ya... Tiene mucho cuerpo la sopita, ¿no? Sí, le puso orégano, ¿no? No está ralinga. Yo quiero decirles algo, Gley y Mario, que yo estoy aquí presente porque realmente quiero decirle a las personas que están en casita, no se amarguen, no tenía un pollo completo, haga con lo que tenga. Y listo. Ya está arreglado el asunto. Y si no vaya al abasto porque ha bajado el pollo, aproveche. Además, también se puede hacer con hueso, Moni. Claro, también puedes hacer, ponés tu huesito, lo haces servir y sale riquísimo. Es facilito, ¿no? Es facilito, ¿no? Si no tiene pollito, huesito. Ahí está. Entonces, la patita es saber mezclar bien los ingredientes como lo hace de Mónica en la cocina para que salga delicioso. Porque hemos ocupado cebolla, papa, zanahoria, nada más. Con eso estábamos, un plato más que saludable, consistente también. Y ¿quién va a ser el afortunado? ¿Quién va a probarlo? Podemos hacer por votación. ¿Podemos hacer por votación? ¿Ah, ya? Me parece perfecto. ¿Ah, ya qué voto? No, no, de votación. Como somos cinco. ¿Quién quiere que Fernando pruebe? No, 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 yo voy a poner de candidato. De candidato pongo a Mario y a Edmundo, el que gane de los dos. ¿Le parece? Yo voto por Edmundo. Edmundo, ¿y usted, Edmundo? ¿Por quién vota? Por mí, obvio. Gley. Mario. Yo voto por Edmundo. Ya ganó Edmundo entonces, pues. Y Mónica, el de Mónica vale dos. No, es que Edmundo le... Es entre los dos nomás. Es que Edmundo le manda unos bocados que hace desear. Es entre los dos nomás. Entre los dos. ¿Quién probó ayer picante? Edmundo, pues. Pero voy a probar detrás de cámara porque yo probé picante. ¿Y Edmundo también? No, probé la ley. Vamos todos por último. Entonces, peleé, me lo voy a llevar. Hasta mañana. Así nos vamos. ¿Qué le voy? Peleado el pobote, ¿no? Me lo llevo. Gracias por acompañarnos, ¿eh? ¡Chau a todos! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos mañana! ¡Salió más viva! Al final, Lady.